Boycott económico, eso es un ataque directo a la economía, eso se llama boycott. Ustedes mismos, gusanitos, se dieron el tiro de gracia. Yo creo que no hay por qué politizar este caso. ¿En serio? Que lo que se está viendo ahora es una persecución o una distorsión judicial entre lo que se juzga a un norteamericano y a un latino. Y este sistema necesita ser arreglado. La dictadura cubana se va a caer algún día, algún día. Y todos estos nombres tienen que estar al público. Al igual que los 168 números telefónicos que tenemos, que los vamos a ir soltando poco a poco. ¡Ah, ya! ¡Cállate! Usted, ya lo usted es una esquizofrenia generalizada. Bueno, la dictadura cubana parece que está moviendo sus hilos. ¡Se los dije bien claro! La dictadura necesita recuperar todo lo que le hemos arrebatado. Aprovechándose de todo lo que tenga en sus manos para atacarnos a nosotros, que estamos en contra de ella. Que Díaz-Carel, que el lacito y que uno de los héroes esos también está involucrado en el robo de mi bicicleta. ¡Que se ponga de pie aquel lo que reconozca que es un burro ignorante! La dictadura cubana está atacando. ¡Me facharon la bicicleta para mandarla para Cuba! Y fuera de Cuba también. ¡Para mandarla para Cuba! Cogería la pala de un panadero, te iba a meter así en el hocico. Un viaje te iba a poner el morro dentro del homoplato. No sé si la recordarán, era la subdirectora de Archipiélago hasta que aquello empezó a hundirse. Y cuando un barco se hunde, ya saben. ¿A qué te refieres con medidas pacíficas para tumbar la dictadura? Voy para ti, boicot. Boicot, por ejemplo. Un boicot al turismo. Pues han visto que el turismo va abriéndose, va creciendo. Tenemos la garantía del control de la COVID, pero hay que afectar el turismo. Hay que atacar el turismo. ¿Cómo he empezado? Intentando desacreditar la categoría de nuestros hoteles en las redes sociales. Nos hemos dado cuenta que por los métodos de marcha, de resistencia, de manifestación, no son que nos quedan, bueno, pues que nos quedan estas otras cositas, como el boicot económico. Yo lo propuse ayer en un tuit. Imagínense ustedes que todos estos cubanos que fueron para las embajadas, que todos estos que fueron para las embajadas fuera de Cuba, y que los de adentro también, desde sus cuentas falsas, para protegernos, nosotros empezáramos a ponerle malos reviews a los hoteles de Meliá. A los hoteles de Meliá en los Cayos, a los hoteles de Meliá en los Manzanas y los cosas esas, los de Meliá no, bueno, todos los hoteles. Boicot económico. Eso es un ataque directo a la economía, eso se llama boicot. Eso es un ataque directo a la economía, eso se llama boicot. Entonces. Ustedes mismos, gusanitos, se dieron el tiro de gracia. Desde sus cuentas falsas, desde sus cuentas falsas, para protegernos, nosotros empezáramos a ponerle malos reviews a los hoteles de Meliá. Yo desde aquí lo denuncio. Fíjate, ustedes mismos, gusanitos, se acaban de dar el tiro de gracia. Ponerle malos reviews a los hoteles de Meliá. Lo cierto es que poco se puede esperar de una persona que se entristece ante la derrota electoral del fascismo en Chile. Estos son los democráticos patriotas que insisten en una vieja estrategia, aunque con tácticas más o menos novedosas. Tratar de socavar cualquier vía que hallemos los cubanos para sacar adelante al país. Y dar un mal review sobre el mismo. Vamos a ir el CBO, el CBO donde se vende ron aquí. Y vamos a llamar al manager para ver si retiran las botellas de ron. Este es el caradura mayor del barrio. O muy poca gente viaja sin ir a ver los comentarios en Google sobre el lugar donde se van a quedar. La campaña de boicot contra hoteles del régimen en Cuba que protagonizan exiliados cubanos del grupo Los Mambices, creado desde Canadá por Alberto Fonseca, ya comenzó a dar también sus primeros resultados. Paseo del Prado que tenía un review de 4.8, se le hemos bajado a 2.6 en Google Maps. Y entonces se les ocurre algo tan patético como esto, que al final no es más que otra acción, alineada con el bloqueo feroz y brutal contra el pueblo de Cuba. Entonces para estos planes tan burdos, empleen a quién? A los monsidriacos. Guerrero, ¿quiénes son los monsidriacos? Sí, mi gente, los que están llevando a cabo esta campaña, monsidriacos, mongos sin dineros, anormales crónicos. Esto no es ni que tener dinero, esto es crear su perfil y entrar y dar review. En las solo 48 horas ya hay lugares que se ha visto que ha bajado, que tenían 4 o 5 estrellas y ya no las tienen. Métete y da un más review y evalúalo negativamente, eso les duele a ellos. Se dan cuenta, gusanera, que ustedes no quieren ni a su propia familia. Ustedes ya, socialmente ustedes no quieren a nadie. De fracaso en fracaso, de mentira en mentira, de frustración en frustración. Oiga, esa frustración es precisamente, aprovecho para comentárselos, la que guía el boicot mediático, ese boicot mediático simbólico que están haciendo ahora para tratar de bajar las estrellas a nuestros hoteles. En esa campaña, que sabemos que también tiene puesto dinero federal del gobierno de Estados Unidos, para que la gente no venga a Cuba. Pretenden precisamente seguir asfixiando al pueblo, seguir asfixiando al privado. El privado se ve perjudicado directamente, no indirecta, directamente de ese accionar. El pueblo de a pie, al que supuestamente se le pretende democratizar o liberal, o la palabra que le venga en gana a usted usar, es el que se ve afectado directamente de este comportamiento, de estos métodos que se están utilizando ahora. Buscan aislar a Cuba, socavar cualquier vía de progreso para nuestro pueblo. Porque se dicen defensores de derechos humanos, pero en realidad, para sus fines de destruir la revolución, se valen de cualquier medio. Y no les importa ni el sufrimiento, ni las carencias a las que puedan someternos, con sus mentiras y relatos fantasiosos. Eso es desespero, eso es pataleo, eso forma parte del chasco del 15 de noviembre, del embarque que les dio Junior García, del agotamiento de la agenda subversiva contra Cuba, del agotamiento del intento de golpes blandos contra Cuba. Esta gente que están haciendo los boicots a los hoteles, esta gente que están haciendo todo este tipo de pasajes. ¿Hasta cuándo estos antipatriotas que se venden por dos lentejas? Que se venden por nada. ¿Hasta cuándo? Los racistas sudafricanos y sus amos estadounidenses se vieron en la necesidad de capitular ante las victorias de angolanos y cubanos. Fidel sentenció. No pueden pretender ahora ganar en la mesa de negociaciones lo que no ganaron en el campo de batalla. Y algo similar pretendió la contrarrevolución. Ante la derrota apabullante que sufrieron en las calles, volvieron a insistir en el único terreno en el que de verdad se sienten cómodos. El virtual. Me gusta que tú eras un lobo solitario, tú saliste con el cuchillo en la boca. Bueno, rápidamente, mi hermano se llama Roberto Pérez Fonseca, se hizo muy famoso porque fue el que rompió el cuadro Fidel Castro. Condenado, injustamente, injustamente. Me lo quiero creer, pero hay algo que me dice, no te lo creas del todo decir. A 10 años de prisión. Mi gente, eso que les acabo de poner, por supuesto, es la más absoluta mentira. Si me dijiste mentira, ahora que te va a creer, si tú metiste la pata, ya no te puedo querer. Ese hombre, hay que meterlo preso, preso. Este es el momento que el juez de la corte en el condado Jefferson lee los años que Rogelio Aguilera Medreros tendrá que pasar en la cárcel. Rogelio Aguilera Medreros rompió en llanto tras escuchar que tendrá que permanecer más de un siglo, 100 años tras las rejas. Crece por minutos el debate en torno a la sentencia de 110 años contra un cubano que provocó un accidente múltiple. Yo creo que no hay por qué politizar este caso. Que no hay por qué politizar este caso. ¿En serio? Podría ser lo mismo si hubiese sido un americano. ¡Ay, excelente! ¿Qué pasa? ¿Ya, ya, ya, ya? ¿Ahí es que yo iba? ¿Ahí es que yo iba? ¿Ahí es que yo iba? Miren cómo la justicia del paradigma de la institucionalidad en Estados Unidos. Vemos que si tú eres una persona blanca y puedes manejar una gran suma de dinero y así contratar al mejor equipo de abogados con estos dos elementos, tú puedes ganar cualquier juicio acá en los Estados Unidos. Miren cómo la justicia se dobla hasta en las más altas cumbres del Olimpo donde esos dioses judiciales tienen como quiera su saña cuando ven a un cubanito que causó un problema pero cuando es otro tipo de persona, si es americano, entonces se le trata de manera distinta. Creo que su familia no pudo recaudar una gran cantidad de dinero para contratar al mejor equipo de abogados obviamente termina así como él. 110 años, prácticamente cadena perpetua. A 110 años de cárcel. El hecho de que ellos son pobres y no tienen para pagar un buen abogado, ¿sigue siendo la justicia funciona mejor con quien tiene dinero para pagar una buena defensa? Lo que pasa es que cuando una persona tiene mucho dinero, los abogados privados tienen más facilidad con la fiscal. Ellos pueden hablar más con la fiscal, tienen más poder con los jueces porque ellos pueden pagar más a los jueces cuando los jueces tienen que hacer campaña. Hay muchas cosas mejores que tienen los abogados privados. Me confirma que aquí en este país seguimos siendo los otros. Como lo digo, hay, revisé la cifra, dos millones de prisioneros en los Estados Unidos. Es el país del mundo con el mayor número de presos per cápita por cada 100.000 habitantes. El segundo por cierto es Salvador, a pesar de que es un país pequeño. No, 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 no. Guadal, no, 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 no. Mi único sueño del mundo fue simplemente ser libre y tener la misma oportunidad como todo el mundo aquí. Aunque hoy en día Johnny Incapié puede caminar libremente por las calles de Nueva York, hace más de 25 años la historia era otra. Fue un 2 de septiembre del año 1990 cuando un grupo de adolescentes cometieron un crimen en el metro de Nueva York y al día siguiente la policía arrestó a Johnny con apenas 18 años de edad y aunque él era inocente fue obligado por los detectives a declararse culpable, lo cual lo llevó a una condena de 25 años de cárcel. Yo no esperaba que esto me iba a pasar a mí, yo tenía sueños, yo quería hacer algo con mi vida. Durante esos 25 años privado de su libertad, Johnny estuvo en nueve diferentes prisiones donde vivió una gran pesadilla. 16 años en la cárcel por un crimen que no cometió. Luis Lorenzo Vargas abraza a su madre quien luchó incansablemente para verlo salir de prisión y libre luego de ser condenado y sentenciado a 55 años por un crimen que no cometió tú eres culpable de tu situación, no has sido capaz de triunfar, esa es la filosofía de la sociedad americana y si no has triunfado es porque tú eres el responsable. Esta sociedad da oportunidades a todo el mundo, si tú no has podido hacerlo así tú eres el culpable y entonces el oprimido, el pobrecito, el esclavo se echa en la responsabilidad de su situación. Es perfecto el dominio del poder. Adam Smith tristemente cometió un error, no es libre mercado si lo rige el vendedor, trabajo, dinero, familia, forma de alienación, pues que está mejor que tu zona de confort. Un mundo donde pierdes tus comodidades, un mundo donde en África no pasan hambre, un mundo donde solo en el colegio existen clases, un mundo donde el capitalismo no sea el que mande, quien dicta lo bueno es quien le pone un precio, mundo bilingüe hablando en dólares y euros sin seis ceros en la cuenta, nadie te toma en serio, diez veces en el banco el RPC de su pueblo, diferencias latentes, latido de corazón, ahora rézale a Dios que por ser estadounidense tuviste que venderte pa' pagar tu operación, pues sanidad privada hace pública la muerte, marcados por el bienestar, el peso del bolsillo, capas de individualismo, notable egocentrismo, lo único importante en mi vida soy yo mismo, bienvenidos, hijos del capitalismo. El dominio del poder que ya no se basa en la fuerza, en la coacción, en la utilización de la guardia civil o del ejército, se basa en un dominio mucho más terrible, más duro, el dominio de la mente, ese obvio que cae desde los aparatos de televisor, ese obvio que cae desde las sentencias de los tribunales, desde los discursos políticos que va empapando la mentalidad de la gente y va diciendo calla, 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 porque si no callas puede ser peor, puede ser peor, puede ser peor, puede ser peor, es terrible. Cuba, aquí no se rinde nadie, Cuba, ponle corazón, ahí nada más, ponle corazón, como dijo Martí del monstruo, conozco sus entrañas, ponle corazón, porque vivir en cadenas no es vivir, ponle corazón, vamos para allá, corazón, cubanía, corazón, camina, corazón, mira que rico, corazón, a mi Cuba. esta revolución cubanísima, tiene que morir un pueblo entero, y si eso llegara a pasar, sería una realidad, los versos, de Bonifacio Virne, y de fecha y menudos pedazos, se llega a ver, mi bandera algún día, nuestros muertos, saltando los brazos, las habrán de tender, todavía. no se lo llegara a ver, ¡Gracias!